So good to be back Que tal amigos de los de KJN3 Nuevo para el canal de Sonsuki Pokémon Blanco Duolog Y bueno, tengo unas malas noticias que decirles Que cuando yo grabé el capítulo 10 De este juego Se me ha borrado Se ha desaparecido mágicamente Así que He avanzó poquito nomás Que he hecho? Pues ahorita le voy a hacer rapidito el recorrido Que he hecho En el capítulo 10 Bueno, no he avanzado casi nada Osea, tenía un guardador Donde no va a ser mucho, así que perfecto para mi Es...Caturé que hablo este Cogí la piedra hoja Que me dio este men Y evolucioné a Diego Que más? Me fui a la parte de arriba Donde estaba la arena Donde Tato Tato Capturó a Sudrapion Y capturé a un Pokémon Llamado Xcavalier Y me cogí este Repartir experiencia Que Estaba Ahí en... Había una Pokibai Y lo cogí Y era esa repartir experiencia Que está perfecto para mi Y acá vamos a recoger Nuestro Un nuevo Pokémon Que sería Este Lo voy a bajar la velocidad Ahí está Lo cambiamos por Belén Que está perfecto para mi Y ahora Le damos Repartir experiencia A él Y le llamo Fakiedagamer Osea, es Fakiedagamer Pero le puse Fakied Porque así es su nombre No le voy a poner Fakiedtd Si no No, pero bueno Vamos allá arriba Lo que voy a hacer en el capítulo Es juntar a los tres Breakdancers Y Luchar En Un No sé cómo decirlo En una oficina Por así decirlo Donde hay muchos trabajadores Pero ya lo verán A ver Hey, tú también trae a Pokémon Deja que vea Cómo te mueves Cuando combates Yeah Yeah, vamos Veamos esos Pasos de combate A ver, ¿qué me saca? Un Emolga A ver Emolga Estallido Mátalo 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 No le bajo nada ¿En serio? He disparado todo ¿Qué hablas? Hola, 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 hola Cambia, cambia Eh... ¿A quién cambio? Ay, ¿a quién pongo? ¿Dio Jairo? O Diego A... 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 A Jainer A Jainer Fijado todo No me hace nada Golpe crítico encima Eh... Onza Paranormal ¿Qué ha hecho? Canto helado No me hace casi nada Ahí está Paranormal No le bajo nada Paranormal De nuevo Estoy más rápido felizmente Ahí está ¡Uma Lera! ¿En serio? Paranormal Y muerto Perfecto Ganamos la experiencia Augusto sube al nivel 23 Y Faiken al nivel 16 TecnoShock Ese es de Yenese Que está un poco bueno ¿Eh? Me gusta Ahí está TecnoShock Y listo Eh... Let's dance Oh yeah ¿Qué tal? ¿Qué te parecían mis pasos? Si... Se me uniera más gente nos sería genial Hey tú ¿Quieres hablar con otro breakdancers? Si encuentras a dos personas más Podría formar un trío Y dedicarnos a bailar Todos a los que veas con las mismas pintas que yo Son breakdancers Muy bien Sin mal no recuerdo acá hay uno Así que vamos a hablar con este Primero vamos a cambiar a... A Yohairo Quiero entrenar a Yohairo Y a ver ¿Me necesitas para algo? Dime, dime ¿Quieres que me una un grupo de baile? Me parece muy gracioso Que alguien más débil que yo Me pide un favor Eh... Cuidado tus palabras, eh Oye, oye Echamos un combate Venga, empecemos Esta le voy a partir Por decirme tan... Eh... Le voy a partir la cara Rotan No tiene levitación Porque es randomizado Ahí está Tiene mosca de arena Perfecto Así que triturar Pulimento Se ha aumentado la velocidad Por dos Triturar Casi Terremoto Gio rápido No hace nada Terremoto y muerto Ahí está Perfecto Lo matamos No sube el nivel Pero Faike sí sube el 17 Al 18 Que está bien Perfecto Buscaba gente para un grupo de baile, ¿no? Suena genial Puedo unirme Y se fue Y acá hay uno que me da una... El destello Chips No sé cómo Me has encontrado Venga Toma esto como pirámide Un doble ataque Que es un asco Sinceramente Pero bueno, a ver Vamos abajo El otro El otro Brace Dancer Si mal no recuerdo Estaba aquí Si mal no recuerdo Creo que está abajo Ahí está ¿Qué quieres? Un grupo de baile Que me puedes presentar A alguien del grupo Ah bueno, antes de nada Tendremos que echar un combate, ¿no? Se me da bien las clases de baile Pero también los Pokémon Vale La que es acá Este es tipo planta Si mal no recuerdo Así que Perfecto Bravo a mí Colmillo veneno Uff Bien Le envenenamos encima Otra vez Bueno Quiere otra vez un colmillo Otra vez te lo doy Colmillo veneno Y muerto Ahí está Perfecto Este es nivel 22 Que está súper bien Y fa que no sube nivel Pero bueno Se me ha olvidado completamente Ya me acuerdo Me uno al grupo de baile Concentración, concentración Muy bien Luego vamos a ir con el grupo de break dancers Pero primero vamos a entrenar Que es en este lugar Perfecto para mí A ver La gente que trabaja en este edificio No lucha con palabras Sino con Pokémon Si vas a subir alguna de las plantas Te recomiendo que tengas mucho cuidado Ok Como me digas Este es el líder De este lugar Así que Eh Vamos ahí Vamos primero acá Ahí está A ver ¿Qué hace? A ver tú Te da la bienvenida a la compañía de batalla Ya que has venido aquí Imagina que quieras combatir Y no hace tú No por respuesta Vale Me está obligando Me está obligando Me está obligando A Surry A Surry Eh Nada mal Eh Vamos a usar Colmillo venenoso Envenenarlo No Echo Boss Vale Triturar Y muerto Si así está muerto Bien No No va a dar nada de experiencia Porque es muy chiquito Y es muy débil Así que bueno Vamos acá A ver tú Ah Estás visitando la compañía O acaso has venido a entrenar a tu equipo Pokémon Sea lo que sea Gracias por venir Te doy este conmigo con agradecimiento Vale Vale Y como estoy súper contento Te voy a dar otra cosa más Turnovals Bueno Para capturar Pokémon Eso está bueno Vale Ahora tú Encantado de conocerte Te presento a mi amigo Pokémon Vale ¿Quién será? Mmm Oh José Fabián de pequeño O sea Cuando era más débil A ver Eh Terremoto Ahí está Mátalo Uff Casito No me quemes No me quemes Uff Gracias Comió venenoso Y muerto Ahí está Algo de experiencia Suimos en el año 19 Que está perfecto para mí Y bien Ahora Tú ¿Quién me dices? Eh Basta con decir que soy científico Para que la gente me tome Por un tipo serio Ok Interesante Eh Dialga Dialga Vale Mmm Terremoto Bueno Se aumenta la defensa especial Pero yo soy físico Así que Terremoto Uff Casi lo mato Y Torturar ¿Por qué? Para gastar Un ataque Bueno Ahí está Nivel 23 Que está perfecto para mí Me dio un montón de experiencia A nivel 20 Deslumbrar Eso sí me sirve eh Para cuando eche contacto Me sirve demasiado Ahí está No No puede ser He perdido Vale Ahora Vamos acá ¿Tú qué dices? Los empres Tipo Agua psíquico Así que Triturar No tiene buena defensa física Tiene buena defensa especial Slowbro tiene mejor defensa física Así que lo matamos Ahí está Bravieri Jainer 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 confío en ti Jainer confío en ti Tiene poca vida Me la estoy jugando demasiado Voy a hacer este Placaje eléctrico Y espero que no muera Poder oculto Tipo Objetivo Ah bueno es débil Bueno tenemos la valla felizmente Así que Placaje eléctrico Y vamos a ver No mueras Jainer Jainer Uff Ahí está Sosen 22 Que está perfecto Ahí está Eh Ahora tú Yo me encargo del desarrollo Gracias por venir A ver cómo trabajamos Toma para ti Un periscopio Para que aumente Los críticos Ok Tú ¿Qué me dices? Si hay algo que se me da mejor Que trabajar Son los Pokémon A ver vamos a ver Que tan buena es Con lo de Pokémon Algunos crecen otra cosa Pero bueno Brilm Lucha Y veneno Colmío venenoso Uff No le bajo nada Pero al menos le bajo nada Ataque óseo No me hace nada No me hace nada No me hace nada Deja atacarme Otra vez Colmío venenoso Uff Batido No seas Bueno aquí tenemos un Con Un 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 muy bien, Raichu y encima este tiene que terremoto, a su madre Jainer no, Diova, tu turno es tu turno Raichu eh, latigazo mátalo, tiene semilla milagro, pega fuerte, me apuño pega fuerte, osea, y encima lo esquivas a ver, latigazo, mátalo mátalo me queda porque ha hecho, que ha hecho, que ha hecho, cuchillada no, que es eso, ah, corte de furia creo, creo que si ahi, estaba muerto ahi esta, casi es el nivel, es el nivel 23, que esta perfecto para mi y ganamos y a ver que es esto una gema veneno vamos a entrenar a Diego una gema veneno me vendría bien si tengo un pokemon que tenga un ataque tipo veneno, es obvio, pero no tengo asi que tipo si, pero ataque no a ver tu un refresco, bien, para curar perfecto para mi a ver mi trabajo es, combatir con pokemon ajá no se si lo dije en el primer principio pero este va a ser capítulo 10 y 11, osea, dos capítulos en un video porque trato no ha hecho casi nada de osea, no ha hecho casi nada en el capítulo 10 y 11 así que yo lo voy a hacer estas dos cosas estos dos videos que ha hecho él en un video osea, lo voy a hacer super rápido ahí esta, lo rotamos si usa el 24 que esta bien y el otro también sube nivel ah no se que si va a subir pero bueno tu pareces un genio en potencia a investigarse ha dicho vale a ver espérate ¿cuál significa valeria? poliwild atigazo y muerto ¿quieres un atigazo? pues ahorita te lo doy especial x ¿qué hace? ah, lo mete al ataque especial pues este es más físico osea especial no lo usan mucho lo usan con tambor cascada puño hielo y un ataque tipo lucha pero no me acuerdo cuál era tú eh, no me suena tu cara por el bien de la ciencia échame una mano vale a ver y están sonando eh está sonando el el teléfono pero ya la va a responder otra persona eh V de fuego directo en serio toma tu directo te voy a dar directo te voy a enviar directo al infierno uff como pegamos bien 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 ahí está lo rotamos bien y le hemos ganado bien para mí a ver este es el penúltimo llegamos al último y después vamos a ir con los breakdowns y ahí dejamos el capítulo de hoy Stunky siniestro y veneno igual que Drapion ah cambiamos Yohairo 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 tiene terremoto picoteo ok terremoto y muerto bien bien ahí está vibraba 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 tipo dragón y tipo tierra me estoy jugando de agua espero que lo aguante su ataque a ver latigazo uff no uff 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 que susto no le bajó nada felizmente uff hasta estoy sudando uff pensé que iba a perder una vida chuzo poder pasado oh su madre está aprendiendo buenos ataques eh vamos a hacerlo con llave giro que susto me da ¿quién es este? no no me acuerdo no me acuerdo es nulo ah ya es este uff el fuego y muerto si ese está muerto estás muerto ahí está bien derrotamos subes el nivel 26 si bien nivel 26 y el otro no sube el nivel pero bueno bueno habrán visto un corte es que se me ha cortado o sea se me ha parado la grabación en esta parte pero bueno vamos a luchar con el final ah tú eres la persona que me encontré en la entrada ya es todo un logro que es llegar hasta aquí sin embargo yo soy más fuerte de este edificio aceptaste también soy el presidente de esta empresa prepárate ahora tendrás que luchar contra mí para que vean primero no estoy usando hacks o sea no hay nada así que no digan no estás subiendo el nivel vas a ser más fuerte vas a hacer un hack no sé qué timbur tipo lucha a ver a gusto eh estallido tiene poca vida eso lo sé no sé cuánto le bajamos lo matamos bien 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 que sube con este tipo planta planta y bicho así que estallido y muerto es por 4 ahí está si o si va a morir ahí está perfecto ganamos al fin me gusta conocer a los entrenadores que vienen aquí por eso me hago pasar por el señor limpieza me la paso genial aquí tienes una pequeña muestra aceptada y otro repartir experiencia que está perfecto para mí ahora le vamos a dar este repartir experiencia a gusto que no sube casi nada de nivel y lo cambiamos y lo cambiamos yohaira josefabian va a quedarse ahí todavía no es su turno a ver vamos a salir perfecto salimos vamos a curar y vamos a ir con los breakdance y ahí dejamos el capítulo 10 y 11 del día de hoy a ver curamos y voy a hacer el capítulo 12 de Augusto de Tato Tato o sea Augusto así se llama su nombre verdadero para que ojalá vaya a luchar contra el equipo Plasma y luchar con el líder de gimnasio vamos a ver ojalá que se apresure ojalá pueda y ojalá pierdas a los Momola con cariño lo digo a ver que nos dicen gracias acaba de formar acaba de formarse el mejor grupo de break yeah así lo sentimos y así lo bailamos un momento muy leto que está perfecto para mí bien y bueno aquí voy a dejar el capítulo de hoy voy a grabarlos y así guardarlos perdón ahí está guardando bien espero que les haya gustado este vídeo muchas gracias por su apoyo abajo en la descripción voy a dejar mis redes sociales para que no se pierdan lo que está subiendo esta semana y también el capítulo 10 y 11 de Tato Tato 1999 o sea su canal voy a dejar en la descripción así que nada con esta me despido un saludo en el siguiente vídeo adiós y 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